Hola, ¿qué tal? Azucena, muy buenos días. Es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. En la imagen de satélite, condiciones de escasa nubosidad del día de hoy prevalecen en la mayor parte de la República Mexicana debido a las altas presiones. Pero lo relevante durante esta mañana es nubosidad con extensas áreas de lluvia y tormentas eléctricas asociado a la primera perturbación tropical en el Pacífico, al sur de Guerrero y Oaxaca. Se espera que continúe o se convierta en tormenta tropical para el día de mañana. Se mantiene muy lejos de las costas, pero existe la probabilidad de que siga una trayectoria un poco más hacia el norte, hacia las costas. Así que vamos a estar muy al pendiente de la información del pronóstico del tiempo. Por lo pronto, esta depresión tropical se mantiene a 590 kilómetros al sur de Acapulco. Tiene vientos sostenidos de 45, rachas de 60 y su movimiento actualmente es hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora. Pasamos a otra información. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, la temperatura será de 27, soleado cambiando a medio nublado. Así se mantiene para los siguientes días, al menos aquí en la capital del país, en la ciudad de Monterrey, un ambiente bastante caluroso. 35 será la temperatura máxima, cielo de medio nublado cambiando soleado y no se espera ningún cambio en la Sultana del Norte, al menos para lo que resta de la semana. Mucho calor también para Guadalajara. Actualmente la temperatura está en los 34. Se espera que siga aumentando, al menos durante esta tarde y para los siguientes días no se espera ningún cambio, al menos durante el miércoles, jueves y viernes. Los valores se siguen manteniendo entre los 33 y los 35, miércoles con cielo de soleado a medio nublado, jueves y viernes con probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Nos vamos hacia el centro y el sur del país. Las temperaturas el día de hoy, sobre todo para las playas del Pacífico, se mantienen entre los 33 y los 34. En Querétaro, Tlaxcala alcanzando 27 grados. León, 32, soleado a medio nublado. No se esperan cambios para los siguientes días. Sigue el ambiente caluroso, sobre todo hablamos de condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado. Mucho sol para el noreste del territorio mexicano. Nuevamente el calor a la orden del día durante esta tarde. En Nuevo Laredo alcanzando 39, 37 en Victoria y 33 en el puerto de Tampico. Nuevo Vallarta sigue el tiempo muy estable. 33 la temperatura el día de hoy y así se mantiene al menos también para lo que resta de la semana. Hasta el momento no se espera ningún cambio. Nos vamos hacia el norte del territorio mexicano. Seguimos hablando de condiciones de cielo soleado, inclusive algunos chubascos de forma muy aislada. Especialmente en zonas montañosas de Chihuahua, inclusive también en Durango. En Chihuahua la temperatura será de 36, 38 en Monclova, 30 en Durango, muy parecido para la zona del altiplano. Y para gran parte de Coahuila las temperaturas estarán cercanas a los 38 grados. 31 en Saltillo y 28 para San Luis Potosí. Hablamos de condiciones de cielo medio nublado. En Tijuana el día de hoy, 21 será la temperatura máxima soleado en el transcurso de esta tarde. Bancos de nubosidad y neblina muy temprano de los siguientes días, pero por la tarde cielo soleado. Temperaturas máximas que van entre los 21 y los 22. Juárez el día de hoy, un calor y una temperatura bastante extrema, alcanzando los 40 grados. Muy parecido también para el miércoles y el jueves. Seguimos hablando de condiciones de escasa nubosidad. Torreón 35, cielo soleado y así prevalece inclusive también para los siguientes días. Nos vamos hacia la península de Yucatán. Condiciones de cielo medio nublado con actividad de chubascos y tormentas eléctricas para toda la península. Al menos de Yucatán. Las temperaturas van entre los 32 y los 35 para el oriente del país. 35 en Mérida, igual que para Villahermosa. 33 en Cancún, 35 en Campeche y 34 en Chetumal. En el noroeste del territorio mexicano, condiciones de cielo soleado estarán dominando durante el día de hoy. Obviamente siguen las altas temperaturas en Mexicali, 34, 37 en La Paz, 36 en Los Cabos. Al menos la temperatura el día de hoy en Hermosillo estarán alcanzando los 44 grados centígrados. Mucho calor. Hay que cuidarse inclusive también de los rayos solares. Para gran parte de Sinaloa los valores se mantienen entre los 35 y los 36 grados centígrados. Así sea en la información del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente martes.